Hemos enfrentado grandes desafíos como la pandemia y la crisis económica que se precipitó con su infausta llegada. Sin embargo, son estas difíciles circunstancias las que nos ponen a prueba y permiten dejar de manifiesto si funciona o no el proyecto de cambio o transformación que postulamos y llevamos a la práctica. Y hoy, en este informe, puedo sostener que a pesar de las adversidades estamos saliendo adelante como lo demuestran los resultados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.